¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchin y el gallo sube y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchin y el gallo sube y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti coma que no hay gavilán Raca tapun chinchin y el gallo sube y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán ¿Y a ti te toma?